Señoras y señores, bienvenidos al nuevo programa de entretención, conversación y mucho humor. Sobreviva el lunes, con la animación de Quique Morandé, Álvaro Salas y Nadie Masto. Ya estamos aquí de nuevo con Sobreviva el lunes, Quique. Oye, te felicito. ¿Cómo va tu dieta, compadre? Estás desapareciendo, güey. Yo creí que me estabais felicitando por cómo voy en el año, güey. Estoy estado más salado que el más negro. Pero mira qué mejor de empezar el año con un invitado chileno extranjero. ¿Por qué? Sí, porque se fue a España este, güey, este amigo. Así digo, este, güey, pero está mal ahí. Bienvenido, Juan Carlos Palta Meléndez, con el aplauso. Pero, hombre, joder, que tú saliera a estos dos chavales. Por favor. ¿Qué tal, chaval, hombre? Hostia, ¿y dónde estáis viviendo? Más cerquita. Estoy viviendo en Málaga, en Benalmádena, un lugar maravilloso. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Dos años. Dos años. ¿Conozco Málaga yo? Ah, lindo, Málaga, Andalucía. Andaluz. Debo llamarse Buenaga, porque está muy lindo. Buenaga, no Málaga. Sí, sí, no. ¿Y cerca de los mares? Sí, vivo a Orillamar, ahí en el Mediterráneo. No, vivo, está en Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuegirona. Sí, claro, veis como Santiago de Ucariñaca con Coro. Partita, perdona, vamos. Muy bonito. Ordenemos, te fuiste en plena pandemia, tú. Te fuiste porque estabas ya sin pega, sin trabajo, porque la pandemia era en todas partes. No, me fui por amor. Por amor. ¿A dónde lo conociste? A él. ¿Del hacho te fuiste? A él, del hacho, del hacho. A esta altura, el partida hacho, del hacho. No, mi señora es malagueña. Salerosa. Salerosa. Y ella ya llevaba 23 años acá en Chile, que siempre se iba, todos los años volvía porque le echo menos a mis padres, que quiero estar allá con mis hermanos. Y yo dije, ya, pues, se va a ir y me va a pegar la patada de la raja. Perdona, y las veces que ella iba, tú no ibas con ella. Sí, a veces viajé. Ah, entonces conocía a tu suegra. Sí, conocía a todo el familión y todo. Ya, ¿y por qué la decisión de decir, sabes que mejor es mejor eso? Perdón, te pregunto esto porque tengo una carrera hecha, un nombre acá en Chile y todas las cosas. Yo decía, muy difícil tomar la decisión de eso. ¿Te fuiste de humorista? De humorista. De turista. De turista, menos de Monrero, sí, pero no. ¿Y vino el estallido social? De social no tenía nada. Nada, nada, nada. Y ahí mi señora empezó, vámonos, me quiero ir, me quiero ir. Y yo también. Yo me acuerdo que saliste en un diario, una nota, porque creo que se fue ella primero y tú quedaste solo acá. Sí, me quedé nueve meses. Ya ha sido triste, güey. De la nave. O sea, quedarse solo el primer mes es alucinante. Cerquita, cerquita, cerquita. El control remoto es tuyo, dormí atravesado en la cama sin que nadie te diga nada. Pero irte de tu país. Pero, pero no, fue difícil. Difícil porque nos fuimos, primero por nuestros hijos. Tengo un, tenemos un hijo de siete años y trece. Ah, la mala vieja es jovencita. Sí, pues joven. Dieciséis años y menor que yo. Y tenemos veinticinco años juntos. Dieciséis y menor que tú. ¿Tú tenés cincuenta y cinco, sesenta? Ay, gracias. No, tengo sesenta y cuatro. Y cuatro. ¿Cómo se llama ella? Para mandarle un saludo. Sandra Bermúdez García. Sandrita, estamos acá cuidando al Partita por saque. Quédate tranquila. Partita muy bien. Se cuesta temprano acá y está con nuestros mejores amigos. ¿Y está allá allá? Sí, está allá. Y nos ven en todas partes. Y así que decidió irse. Bueno, y el tema de la educación. Eso es lo otro. Y mi señor insistía. Quiero que nuestros hijos estudien en Europa, no acá. Y que vámonos y vámonos. Bueno, agarró. ¿Y tu hijo están acostumbrados tranquilos ya? Ya se adaptaron, sí. El chico se adaptó al tiro. Pero si fue a jugar en la calle. Sí. Conoció lo que era una pelota de fútbol. Le robaban la pelota y el reloj. No, allá donde yo vivo dejé el auto abierto, estacionado en la calle y nadie te roba. No hay portonazos. Nada. Obviamente, ladrones en todas partes del mundo hay. Pero no pasa. No, nada. No te pregunto. Los locales llenos, todo el mundo sale, todo el mundo celebra. Cuando los padres deciden ese cambiar, se va a ir. Los niños también tienen que dejar a sus amigos. A eso me refiero. Te cuento una cosa, pero si tu mamá es española, algún nexo tiene, y los niños son chicos y cachan el país. Es que tú, es como, tú llegas y es otra cosa. Papá, fíjate que me tomé una micro y me fui al colegio. No te puedo creer. Acá es imposible. Oye, a mí me pasó una talla, bueno, un paréntesis de mi hija, estudiando psicología, decidió hacer un semestre en Madrid. Y yo estaba deshecho, mi hija, seis meses sin verla, madre, a pasar la Pascua y yo no voy allá. Y un amigo me decía, tranquila, hace muy bien a los cargos, bueno, por el idioma, bueno. Va a España, güey. La única diferencia es que llegó hablando con Z, pero por un tiempo, güey. Y le va a ser muy bien para el idioma, güey. Pero hay lugares. Oye, y allá hay gente, bueno, hay chileno en todas partes, seguramente te he encontrado con algún. Pero allá te cachan que soy comediante, humorista. Allá soy NN, es para los españoles. Y un gordito, un gordito crepo. Claro, nada más, claro. Que nunca te has visto en el escenario. Sí, he hecho tres, cuatro shows he hecho allá. ¿Allá? ¿Para chileno? Dos shows hice en un restaurante español chileno. Aguéntate eso. Que ahí me fue bien. Y la primera actuación fue atroz, no se rió nadie, me tuve sudada. ¿Y por qué? Hace pésimo, porque súper desaxta. Actué, bueno, actué para los chilenos residentes. En Fuengirola se hace la Feria de los Pueblos. Entonces cada país tiene su stand. Y bueno, obviamente está el stand chileno. Y ahí llegan todos los chilenos que están en Europa y llegan a esta feria porque es muy grande. Es como una fisa, sí. Pero, ¿cachai? Entonces llegan muchos chilenos de Suecia aquí. Sí, en Suecia hay más chilenos que aquí. Impresionante. Y bueno, me contratan y dije, ¿qué hago acá? Entonces me hice un Pinochet. ¿Qué te ha salvado el general? No, si yo vivo gracias a mi general, yo tengo una contradicción vital extraordinaria. Pero esta fue la que te fue mal. No le tenís tanta contradicción. No, sí. ¿Te gusta hacer? Sí, el taxi me... Afinativo, sí, el viejo lo que yo. Oye, ya, pero ¿por qué te fue mal en esa? Porque si eran chilenos, ¿por qué no te entendieron? Acércate al micrófono. Bueno, ya me pego un Pinochetazo y todos me miraban así. ¿No saben quién es? Porque cambió la generación, entonces. Porque tú sabes que en Suecia llegaron muchos chilenos exiliados, pero esos exiliados ya están viejos. Entonces llegó una cuarta generación de chilenos que no están ni ahí con Chile. Se informan por atrás de la tele, que sea alguna cosa. Me pego el Allende. Menos, güey. Es que estáis medio pasados, güey. Pasados, güey. Sí, güey. No, yo súper, súper desubicado. En el cementerio te pueden aplaudir como muero la cabeza. Claro, no, no. Fuera de... Pero los vios poco, güey. Y empiezo a sudar, güey. Porque no se rían. Y además lo peor del público es que no pifiaban. Te faltó hacer a Alessandri. Pueblo de Chile no había hablado así, don Jorge, güey. Don Jorge Alessandri. Estoy muy contento de inaugurar este estadio. Ah, cuando inauguró este estadio. ¿Sabes que yo tengo 69 años y nací cuando era presidente de Alessandri? Oh. Yo nací con... Con el de antes, Carlos Ibáñez. ¿Y ahí? Y fue terrible porque el público no aplaudía ni pifiaba nada. No reaccionaban. ¿Pero sabían quién eras tú? ¿Quién era un humorista? Sí, claro, claro. Pero no reaccionaban. Porque tú sabés lo que significa para un humorista que nadie se ríe y que nadie te... Ni siquiera te digan fome. Porque uno reacciona. La pifia reaccionaba y se sacaba del pillo. Aquí nada. Y yo me había colocado así. La escuela de sordomudores. Y así. ¿Muchas gracias me oye? Claro. De repente me bajé. Fue tanta la vergüenza que el compadre no le cobré. Le dije, ¿sabes qué? No me pagué, Juan. ¿Cuánto te debo? Claro, claro, claro. No me pagué. Y tampoco le contestó, no tuvo ni una reacción. No, el otro hombre estaba feliz, pusieron 500 euritos. Ya, pero después tú dijiste tres actuaciones, después ya mejoraste. Claro, después... Se olvidó de sacarte chiquillo. No, después una segunda actuación que fue para un 18, también para los chilenos. Ahí bien, ahí bien. Porque contaba chistes de guas y me defendí. Pero con los españoles, en el Rotarán Español, ahí hice stand-up por primera vez. Mira. Stand-up, que está tan de moda. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Y para los españoles decían, oye, venga a la vera. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Aquí estoy? Pero para, para. ¿Cómo te presento para los españoles? Un hombre, parta Meléndez. Un hombre, claro. Un hombre chilenio que está aquí. Bueno, y entra así. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy contento de estar con ustedes. Verlos acá. Joder, qué maravilla. Llevo acá un año y medio y ya me tienen hablando así. Imagínense. Son 8.854.000 andaluces contra mí solo. Que yo como chileno no los voy a hacer cambiar. Hablar ustedes como chileno. Ya, mira, ahí me tienen. No veas, tío. Joder. Y los españoles empezaron a reír porque estaba imitando al andaluz que habla así. Porque el andaluz... No entiende nada, güey. Nada, nada, nada. El andaluz. Gitano. Gitano al concho, güey. Y el hombre de campo del interior de Andalucía, el cateto que le llaman, que es el huaso. Habla igual que el huaso acá. O sea, los huasos chilenos hablan igual que el huaso allá. O sea, ¿qué pasó, tío? No veas. ¿Qué es? Ahí está el caballo. Qué enojoso. Y se cumple la S y la espalda. Y me tomé un carro. Y ahí uno entiende. Ah. En Andalucía. Podría haber dicho Pinochet. Andalucía y tráeme un café. Oye. Andalucía. Y la vida, en el compadre, fuera de los escenarios. Es muy tranquila. Muy diferente. Es un lugar maravilloso. Muy turístico. Marbella. Todos esos lugares van ahí. Llega a Puerto Banús. Pasa a Torremolino. Puerto Banús. Marbella. Estupón, Acádi. Y la comida es muy distinta. Te echáis de menos algunas cosas en Chile. Sí, claro. El sabor chileno es nuestro. Si el flaco Chile, mira, en esta larga y franja angosta de bingos, uno ama a su país. Uno lo quiere. Y le echáis de menos a la calcolita, le echáis de menos a la… Pero tú tenías un restaurante con tu señor acá. Sí, tuve. Un par de tapas. La cueva de los cuatro gatos. Entonces ya estáis acostumbrado a comer comida española. Sí, claro. Pero en España se come tan rico. Sí, se come tan rico. Se come todo. No, pero pastel de choc y tú. En Andalucía es exquisita la comida. Y son 365 platos diferentes que te puedes comer en el año. ¿Cómo? En el año puedes comerte un plato diferente todos los días. O sea, hay 365 platos que te puedes comer diferente en el año. Hacen cosas muy distintas. Porque tú comes la verdina. La verdina es el poroto verde, pero así, cuando está así, todavía no está granado. Y te la comen, ponte tú con faizán. Con cordero. Cordero comen y comen y comen. Uy, tengo un amigo cordero. Uy, que come como… La zona donde vive el palto es una zona que hace mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. Los cítricos son extraordinarios. Sí, claro. ¿Cómo deciste? Quiero ir a Chile un par de meses y estar ahí aquí con nosotros. ¿Y acá… ¿Estás programado así? ¿Tenías pensado venir? Sí. ¿Tienes tocar un poquito? Dos años allá. Mira, con todo el dinero que tengo en España, puedo vivir lo suficientemente tranquilo, sin trabajar durante… Durante un mes. No, 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 puedo vivir el resto de mi vida, sin trabajar, siempre y cuando me queden 24 horas de vida. Siempre y cuando queden 24 horas de vida, ahí ya se complica. Oye, pero te cuento, vos lo tomáis para la chacota. Alvarito Sala me mostró una foto. Me dijo, ¿te acordás? Sí, lo vi en tu cumpleaños 70, el gallo, pero súper entusiasmado. 57 años, Raulito Valenzuela. De 57 años. Se enfermó el 1 de enero y murió el 5, güey. Qué horror. Pero por eso te digo que la vida, hay que aprovechar la vida, güey. No, 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 el presente. Como decía nuestro finado amigo, Peter Rock. Qué puta. Tú eres muy amigo de Peter Rock. Sí, yo lo fui a ver mucho. Qué gran persona, Peter Rock. Mira, yo lo vi a ver, güey, y al final yo me salía más deprimido que él, porque quedaba tan impactado al verlo. Y no me olvidaba nunca lo que me dijo. Mira, falta, no te preocupes, yo ya me voy a morir. Está claro. Sí, pues, sí. Me queda poco, pero te digo una hueva falta para quien tenga ahí bien claro. Ya, porque apenas podía hablar. Mira, ayer fue historia, mañana es un misterio y hoy es un regalo. Y este regalo de vernos ahora es lo más lindo del brazo, güey, güey, aprovechemos ahora, porque mañana es un misterio. Ah, y me llorando a Mare. Y ahí me, y no se mordió nunca. Qué buen chato era Peter Rock. ¿Cómo se llamaba Peter Rock? Peter Fonsiewski, güey. Sí, como se llama. Claro, Alex, Alex. El hermano era el Alex. Cuando me dijo el nombre completo le dije, rájate con una vocal, pues bueno, te entendí. Sí, tenía un nombre. Peter Rock. Hicimos una gira en el caso. Pero se llamaba Rock, obviamente. No, Peter Rock tampoco era tan viejo. ¿Qué nos llevaría? ¿Sabes lo que pasa? Que empezó, claro. En 72 tendría vida 70. Siempre nos molestábamos por la edad, pero era porque partió joven. Pero una vitalidad. No, bueno, ya no. Extraordinario. La FONU tuvo un final tanto. Esa enfermedad. Era simpático Peter Rock, güey. Y está el cumpleaños mismo día tuyo. Hicimos una gira por Estados Unidos para las colonias chilenas. Viajamos por altas ciudades con el Peter. Era un astro. Entonces llegábamos a los aeropuertos y como el Peter siempre se vestía muy a los Rolling Stones, además tenía esa actitud. Sí, era rockero. Era rockero todo el día. Y llegábamos al aeropuerto y Juan decía que era el equipo de los Rolling Stones. Ay, Juan, en inglés se llamaba a los Rolling Stones. Además que hablaba siempre así como medio... Medio picho, más cerquita. Y sabéis que nos llevaban al... Nos trataban como VIP en los aeropuertos y me decían, tranquilo, me decían, tranquilo. Déjame a mí. Después decían, me duele la carrera. Silla de ruedas. Afina o no más te decía. Claro. No, le ponían la silla de ruedas al Peter y nos llevábamos por el aeropuerto. VIP. Entrábamos primero. Un crack. Oye, yo tengo una actitud muy buena con el Peter Rock. Fui a una actuación, un beneficio. Aquí en el negocio del Banco Estado. Y antes del show, abría él, después iba yo. Y estamos conversando así como está Mario. Y Peter, ¿cómo lo asisto hablando? Muy en serio, güey. Para mantenerte tan bien tanto, güey. ¿Sabes, compadre? Porque él no era gordo, güey. Siempre estaba bien. No, impecable. Viste, yo era buena vida. Yo me levanto todas las mañanas. Salía a correr, güey, para el cerro, güey. Hago deporte. Yo era una vida sana. Me estoy cuidando bastante. Pucha, te felicito, güey. Por eso he durado tanto... Y Peter, ya te toca. Y me dice, ya, ahora. Y el barba le tenía lectura, piccolita. Después de todo el discurso, de Juan el barba, apenas me anuncian, usted me pasa la... Y antes de pasar el escenario, güey. Y salió y bailaba, se tiraba del escenario. ¿Se murió el qué Peter Rock? Ela. Ela. Ay, qué horror. Qué horror, qué horror. No me diga nada. Ya. Ya, pero no está. De hecho, yo tengo el diente de leche Peter Rock, que es una... Eso vale mucho más que... En el museo se lo vamos a donar. El diente de leche Peter Rock tiene mil años. Dice que el único que tenía en la Biblia es autografía. No, si le echaban la... Le corría que era muy bien. Y allá, ¿cómo es tu vida? Allá... Porque decís que puedes vivir tranquilo todos los días. Bueno, el día... ¿Qué edad tienes tú, Palta? 64. Pero que eras joven. 64 años ya. Sí. Y... No, allá... Bueno, allá trabajé, hice trabajo esporádico, trabajé de Uber, porque la plata mata galampo. O sea, mi señora... Allá yo llegué, me compré casa, me compré un vehículo, qué sé yo, nos instalamos. No, fuiste a la aventura, tú ahí con algo ya seguro para allá. Sí, claro, no, y además me compré una... Estuve una suerte, me compré una muy buena casa en un muy buen lugar. Y eso es fundamental cuando eres inmigrante, tener tu casa propia, porque el alquiler es carísimo. Bueno, el tema es que allá, 24-7, me dediqué estos dos años a criar a mi hijo, a estar con ellos, a ir a dejarlo en colegio. Papá, papá 100%. Entonces, tengo mi cabrón, el Javier, que... El papá... Atletismo, los viajaron a atletismo lunes, miércoles y viernes a atletismo. Ahora está en teatro, está en natación, claro. Bueno, está en natación, la tengo que ir a dejar. Y entre medio trabajé de Uber, que duré siete días. Espera, que duraste harto. ¿Qué te pasó? En siete días hiciste la plata que tú querías. Me echaron cagando de ahí. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Porque entré a trabajar. El Uber allá está diferente a cómo funciona. Lo están regulando ahora el Uber acá en Chile para cómo funciona en España, ¿cachai? Entonces allá se requieren muchas exigencias. No te han elegido el micrófono. Muchas exigencias. Bueno, iba un día, al sexto día, en el Uber, que ya me había perdido mil veces, mil veces. El Waze puesto para todos. Me imagino que estuve viendo el Uber y iba manejando el Parta Milende cuando se fue. Claro, y no, y me perdía. Perdí una cantidad de pasajeros, porque gire allá en las rotondas, ¿tú cachai? En España las rotondas. Vieno a rotondas, el país de las rotondas. Entonces, la tercera salida de la rotonda, y de repente entraba mal, y me iba a la cresta para otro lado. Bueno, cuento corto que voy en el auto y de repente sale la alarma del aceite, que le falta aceite. Ah, que extraño. Sigo, sigue la alarma. Y llamo a la jefa, una marroquí. Le digo, ¿sabes qué? El auto me está... ¿El auto no era tuyo? No, el auto no, yo era chofer, no, el conductor. Y me dice, no, si el auto está a todos los niveles bien, no, pero me está anunciando, le hicieron la mantención, no, anda nomás, si está fallando el alarma, está fallando la... El alarma. El anuncio, la alarma. Claro, está fallando la cuestión eléctrica del auto, anda nomás. Bueno, ok, sigo y me paro, me bajo, saco la varilla del aceite, estaba más seco que la chala de Bin Laden. Tú callás que a Bin Laden lo mataron y quedaron la chala ahí. Sí, todavía está nadie. Ahí están las chalas de Bin Laden. Más seco que la chala de Bin Laden. Claro, si ahí quedó la chala, nunca más se supo. Y... Y un tallinóico es más que... Sí, eso es el chile lindo que uno ama, por favor. A ti te escuché la primera vez cuando dije, estoy más peca que Nana de Castillo, dijiste. Carlito, me lo logré. Carlito, de lo claro. Ya fue ahí, explotó el auto. Bueno, no, 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 y me bajo y le digo, ¿sabes qué? Le mando las fotos sin aceite. Me dice, no tienes que andar nomás, si aquí el conductor... Oye, pero voy a fundir el auto. Y yo estoy recién ingresado a este trabajo, imagínate el conductor apenas entra, se pitea y era un Volvo del año. ¿Sabes qué? Le digo, y me enojo. Le digo, ¿sabes qué? Mira, llevo más de 30 años manejando y no voy a andar en un auto que no tiene aceite. Así que diré a tu empresa que haga la mantención, yo dejo el auto tirado acá, no voy a andar en él y me voy a mi casa y te dejo el auto acá. Una vez que lo reparen, venga a buscarlo y le mande el mapa y ahí está el auto. Yo ando en este auto porque no me voy a pitear un auto. ¡Estás despedido! Y me echaron. Después entregué la llave y chao. Pero tú tenías la razón. Pero claro, pero la marroquín me echó porque le hablé en un tono enojado. Le subí el tono. Porque debería haber sido peguenado y todo. Pero después de ahí... Y en Marruecos nadie habla. Pero después de ahí... No hay que hablarle fuerte. Y después de ahí... Son muy cerrados. Cuando son cerrados no hay casa. Claro, y hay piñado y ahí es terrible. Y después... Y a los días me llaman y trabajé para un sheque árabe. No sheque. Sheque árabe. Y aquí le voy a mostrar. Quiero que era un sheque árabe. Tenía mucha plata el güey. No, trabajé para un sheque árabe. ¿Haciendo qué? Un saudita de conductor. Y manejaba un Rolls Royce. O sea, aquí... Ah, ese que mostraste en la foto. Claro, claro. Yo creí que estaba en la esquina. ¿Te mandaste un video? No, no. Trabajé ahí con el sheque árabe. Y ese sí que tenía aceite el auto. Oye. Petróleo mucho. ¿Mandaste un video? Sí, tuve 10 días trabajando con... ¿Por qué duras tan poco? No, porque el sheque andaba volviendo... ¿Cómo llegáis al sheque árabe? Ahí, en Puerto Danú, en la plaza de Puerto Danú, hay un chileno, un cabro que trabaja ahí vendiendo temas para celulares, para teléfono. Y vende programas, qué sé yo. Qué lindo es Puerto Danú. Y él tiene un kiosk con toda la plaza de Puerto Danú, chileno. Entonces, sus clientes son hijos de sheque árabe que van a pedirle las tarjetas, que ir para el teléfono, qué sé yo. ¿Qué tienen del bote ahí? Y él me dice, Páltanes, llega el príncipe de Arabia Saudita, el sheque, nunca le supe el nombre porque nunca me lo dijeron, por seguridad. Me dice, necesitamos un chofer y me llamaron urgente si conocí a alguien de confianza y te nombré a ti. Vente a Marbella. ¡Ay, rajo! Le digo, el sheque, tenemos un palta que le va a encantar. Y llegué allá, me vio, apareció una mujer árabe. ¿Este es peinadito? Claro. No, he peinado la cachetada, producido. Me peiné así a lo rápido y furioso. Y lo vio. Y me dijo, ya queda. ¿Te viró de arriba abajo? Tiene que estar mañana a las cuatro de la mañana acá, le vamos a pasar un Mercedes para ir a buscar al jeque del aeropuerto. Y de ahí llego a las tres y media de la mañana. ¿Al Málaga Airport? No, llegamos al Marbella Club, que ahí el jeque pagaba 16.000 euros diarios por el arriendo de la mansión. O sea, 16 millones diarios. ¿Dónde está hablando del aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? No, no. Claro, al aeropuerto Marga, pero al privado. No, no a dónde llegan los... Sí, a dónde llegamos los que vienen los buenos. Claro. Me pasan el auto, llego allá, veo Rolls Royce, se aparecen siete segurities, entre ellos cinco americanos, dos franceses. Y un chileno. Y los seguritimos. Y era un ex-sia que estuvo... ¿El chofer era chileno? El chofer, aquí está, era un negro tremendo. ¿Vos? No, yo fui... Yo manejé el Rolls Royce dos días nomás. El resto era un chofer. Lo que pasa es que rotábamos los conductores del Rolls Royce en caso de que pasara un accidente por seguridad. No. Entonces, una tarde yo manejé el Rolls Royce que tuve que llevar al jeque a un club de golf, que la entrada valía 400 euros para jugar una hora. ¿Y por qué duraste diez días? Porque por diez días fue el jeque de visita... Ah, era al jeque nomás que hay. Al jeque, claro. ¿Y el jeque de dónde a dónde, oye? De Arabia Saudita. No, pero ¿de a dónde a dónde se movía? Muy poco. Muy poco, sí. No, no conversabais con él tampoco. No, nada. Está ahí, loco. Y el gringo, no, el loco, nada. Si soy conductor, no, siempre afuera. Los jeques no conversan con nadie. A mí me tocó en un hotel en Puerto... ¿Cómo se llama? Varas. En Laguna Esmeralda, en Puerto Vallarta creo que era. No, no era Puerto Vallarta, eso era en México. Ya, da lo mismo. En Cerdeña. Y... Y había un jeque que comía en una mesa y los mollos no tenían que acercarse a la mesa. Ya habían ordenado lo que iban a cenar o a comer. Estaba ahí. Claro, entonces se sentaban él, unas gorditas, unos cabros chicos, y qué sé yo, como 15 en la mesa. Y venían, pa, este, pa, este, pa, este, pa, este, pa, este, pa, este. Y seguían para afuera la misma cantidad de platos que entran, porque no comían nada, el cabro chico le había pedido, no sé qué, una hueá de este porto. ¿Y por qué no se puede hablar con un jeque, güey? No me tengo idea, yo le pregunté al metro y me dijo, nosotros aquí, nada. Nada, nada. Nada, nada. El jeque... Nadie se acerca a no ser de que salga y de la comida. El jeque, lo único que yo... El jeque me miraba así, para la pasada, me miraba así. ¿Sí? Un saludo así. ¿Y nunca se tiró un propinito al chofer? 500 euros me dio de propina. ¿Así es? 500 euros. 500 lucas, sí. Tum. Me lo pasó su secretaria. Y me pagaban 120.000 pesos diario. Por estar de 3 de la tarde a 2 de la mañana. Para hoy. Y no manejaste casi nunca. Un día manejé 16 minutos. Que tuve que llevar a la hija al club de tenis. Entonces nos movíamos entre el club de tenis... ¿A la jeca? La jeca. El club de golf, los restaurantes en la noche. Y por suerte el jeque iba a cenar nomás y se iba temprano. Porque si te tocaba... De día se puede quedar todo el jeque. No, te tocaba de conductor, del hijo el jeque y ahí está, ya está la corneta. Porque tenías que ir hasta las 6 de la mañana esperando porque se iba a carreter a las discotecas. Claro. Oye, ¿y tú de uniforme? No, no, no. Bien vestido, bien vestido. ¿Con chaquetilita? No, te exigían ropa de marca. Bien vestido, bien peinadito. Y siempre con cara de pensador. Aparte, el vallá y el jeque vallá. Claro. Oye, a propósito, hay que suscribirse en el canal Kike21. Usted se suscribe y nos hace un gran favor. Extraordinario. Propónganos ideas. ¿Te han pasado cosas en tan poco rato? Sí, no, España es grata experiencia. La gran gracia es que habláis el mismo idioma. Oye, ¿qué te pasó en un ojo? Ah, mira, se me soltó la retina. Trabajando con el jeque. Despierto. Ya llevaba seis días con el jeque y despierto con un eclipse total aquí, en este ojo. Eclipse, tal cual. Un manchón negro. ¿Y cómo sabías tú? Porque una vez lo oí o lo leí. Mira, sí. Y manejé tuertos para el jeque, para el chequear, el chequear. O sea, manejé tuertos tres días. Porque... Y pero es súper peligroso. Y tenías que quedarte boca abajo. Sí, no. ¿Manejaba boca abajo? Fui una responsable. De hecho, manejaba así. Y claro, pero como... Haciendo puntería. Nos desplazábamos por muy pocos lugares y además yo siempre iba siguiendo la caravana. Era el último auto. Ah, ya. Entonces fue muy liguiano el trabajo. Un día tuve que cumplir porque tuve que ir de Marbella a Málaga tres veces en el día. Y a Gamba 20 porque iba con los Segurit y los otros. Bien perseguido. Wow. Siempre somos un blanco fácil. Yo me digo... ¿Y eso qué hablan así? Si no, un día llego al... Me dice, hay que llevar a la chica. Tenía una hija de ocho años. Al corte inglés. Vamos. Y los putas nos subimos al corte inglés. La tienda abajo. Bajo al subterráneo de la tienda. Y los dejo en la puerta de acceso. Y el guardaespaldas del francés me dice... Go, 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 let's go. ¿Pero qué pasa? Go, go, go. Fa. Y agarro el auto. Me dice, aquí hay un atentado. No tenemos por dónde escapar. Pero... ¡No! Y salimos. Salgo a la superficie. Me dice, aquí tienen que entrar por la puerta principal de la tienda. Entonces, pero si aquí entran todos los españoles... No, 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 no me dice. Lo que pasa es que tú eres normal. Yo soy normal. Nosotros trabajamos para gente anormal. Y acá puede venir un atentado de la yidá islámica. Si aquí los españoles no nos van a hacer nada. Puede venir un gallo de la yidá islámica. Un fanático de viajar desde allá a matar, a eliminar a la hija del príncipe. Entonces, nosotros estamos preocupados por los fanáticos islámicos. Mira cómo se está en una película, güey. Qué terrible, güey. Tan fácil la... Bueno, y el ojo, güey. Claro, y yo siempre tuerto con el... Si eran gambitas diarias, gambitas 20 diarias, entonces... Bueno, cuento corto que se fue el jeque y al otro día me fui a... Al hospital clínico de Málaga. A ver el ojo. Y me operaron al tiro. Al tiro, al tiro. No, entré y me dijo, usted va a quedar ciego si no se opera ahora. Venga para acá, que exámenes, pum, pum. Avisé por teléfono y me metieron a pabellón y me operaron de urgencia. ¿Y por qué no se supo esto acá, güey? Yo lo supe, no sé cómo. Se me soltó la retina y... Es que tú como hablás con los jeques... Sí, bueno, puede que me lo hayas contado. Habtú, agenda, habla. Ya, volvamos al día de hoy. Nos dicen... Habtú. Hoy estás en Chile, ya viniste por estos dos meses. Viste un espectáculo que es pasado mañana. Que dijiste que está ahí... El miércoles, el miércoles debutó en Calera. Voy a ir. ¿Por qué en Calera? Porque como estoy, me fui a la Quinta Región. Estás viviendo en Viña, tú. Estoy viviendo en Viña. Vino especialmente al programa hoy día. Sí, viajé en el... Obviamente, pues estoy con Quique Morandella y Álvaro Sala, güey. La Torre en Telpo. Estoy con Quique Morandella y Álvaro Sala, un prestigio, güey. Por favor. ¿Y en Calera dónde? Actúo en la... ¿En Calera? En... Ay, no. Voy a ir a buscar... El productor tiene que estar más atento. ¿Dónde está el artista el miércoles? No hay plata para estar atento, güey. No sale ni en las redes sociales. Ni en los créditos. No, eh... En Calera, güey. En Calera, bueno. Y ahí voy a... Ya, sigue buscando... Busca, Jorge. Búscate a Calera. Vos descansa. Ya, mira para acá. ¿Y cómo se llama el show y de qué se trata? Se llama Abuelescente. Una mezcla de abuelo y cabrón joven. Una huescla entre Fran Sinacha y Marcianeque. ¿Te quieres viajar? Fran Sinacha. Entre Fran Sinacha y Marcianeque. Entonces voy a hacer un... Voy a hablar sobre el shock etario que tenemos nuestra generación con el canto urbano, que es un negocio que mueve millones y que nosotros no entendemos nada. Yo nada. Yo me declaro... Y que no entendemos nada. Y mi hijo Greco es el director de un sello americano y él le maneja los catálogos a Marcianeque, a Pailita. ¿Tu hijo? Sí, pues mi hijo es ejecutivo de un sello y le maneja a unos cantantes famosos en Argentina, pero se mueven en el segmento urbano. Y ganan un billete. Oye, lo siguen en las redes como malo la cabeza. No, ya es la fortuna que le dieron a Marcianeque, por razones obvias. ¿No viste uno que andaba en un macerati? Sí, sí. Uno de ellos es Pailita. Pailita. Oí son nombres, güey, porque no son... A uno de estos cantantes, bueno, no voy a dar el nombre por razones obvias, pero como mi hijo es ejecutivo, decía, papá, tengo que ir a firmar contrato y no me pesca. Y le estamos ofreciendo dos millones de dólares por su catálogo por tres años. Y voy a la casa y no me pesca. Está con los amigos, que va, hermanito, puro corazón, hermanito, nosotros le creemos a usted, ¿no? Pero tenemos que firmar. No, ay, hable con mi representante. Y ahí estuvo mi papá, me dijo, seis meses me demoré a firmar. Y le pasamos dos balos de dólares. Le adelantamos 750 mil primero, que le regaló una camioneta a la mamá, a los cabros del barrio. Toda, toda. Oye, ¿nosotros estamos mal o nos quedamos a chacos? Nos quedamos a chacos. Yo no puedo entender esto, me cuesta entender. Yo más que nada, lo tristemente musical. Yo te digo que no es tan público el caso como las redes sociales. Se siguen y se siguen y se siguen y se siguen y ganan las lucas por ahí. Este seguro que un disco no tiene. Claro, los podcasts, claro. Y tienen plataformas donde, por ejemplo, el Jere Kleiner que canta ando con la patita cantando, ando ganando plata con el auto, ando. Bueno, ese subió su post, su tema, y tuvo 95 millones de reproducciones en una semana. Y se ahí gana como un dólar por visita. Oye, la plata que se encho. Yo insisto, yo, oye, netamente musical. Andamos, andamos, ando. ¿A dónde se fue la belleza del arte? ¿A dónde fue la calidad musical? Bueno, se acabó, por un rato. Bueno, pero son... Y tú en el show abordas... Voy a hacer este tema, claro, este tema generacional que tenemos, entonces voy a decir que soy trans, que soy un no binario, que mi cuerpo está poseído, no por el diablo, pero casi, por un adolescente de 2024. Entonces voy a hablar de que yo fui adolescente en los 70, que escuchábamos a Led Zeppelin, a Ronnie Stone, y que hablábamos... Voy a hacer un viaje al pasado de que nosotros le decíamos a Led Zeppelin, oye, palomita, ¿por qué no nos vamos a la playa? Es que palomita ya no existe, ¿cachai? Entonces voy a hacer un juego con los dichos de ahora, porque tú, malditos, los malditos son los bacanes hoy día. El maldito es el que anda bien, el que tiene buena influencia. Ya está el bacán, está pasando de muero. El bacán ya no, es maldito ahora. ¿Cómo estáis? Maldito. Estoy bien. El maldito es estar bien. A mí tanto me impresiona como el hablar, como los tatuajes. Los tatuajes, yo no sé si todos los países serán iguales, pero aquí, tú vayas a la playa, a mí me tocó estar en la playa, la cantidad de tatuajes, aparte que no es uno, dos, tres, son miles. Son mapas humanos. ¿Sabes qué pasa? Yo veo pasar a una niña así, la encuentro como normal. La veo pasar, no es que la encuentre anormal, pero te quedas mirando como así, chuti, ¿no se irá a cabrear algún día? Tener ese tremendo sol, ponte tú en la guata y el dragón que tiene en el mundo, y una mujer tan linda. Bueno, son mundiales. Porque en España también, en la playa, claro. Va a ser una generación pintante, ¿no? Sí, sí. O dos, o tres. No, a mí... Y más que vayas a la playa y no te compras barquillos, porque son pocos consumidores. Ahora, con Bukele hay una concentración de tatuados en un encerrado. ¿Cuántos? ¿60.000 bandidos? ¿Pero viste lo que son eso? Oye, partí de nosotros que partimos, oye, hace muchos años atrás, hicimos un show en el Teatro Municipal de Antofagasta. Ah, estábamos jóvenes. Una primera cosa que hice solo yo fue. Panta Melenda y Álvaro Salas. Juntos, pero no revueltos. Claro, sí. Y nosotros, güey, estábamos jóvenes. Bonitos, claro. ¿Qué buena es todo? ¿Cómo me encontráis el estándar? Que hoy dicen que hoy día la lleve y que hoy día... Los seis humoristas que en el Festival de Viña son estandaperos. En términos de contenido, o sea, como todo orden, porque yo cuando me fui, contamos, habían 376 estandaperos en Chile. 376. Contado. Lo contamos con el Mauricio de los Dinamitas, que le mandamos saludos en su recuperación a... Sí, el Mauricio Medina. Bueno, él tenía una academia, una escuela de estandaperos ahí en la cisterna. Entonces fui a su academia y había como 20 alumnos. 15 hueones fome. Y cinco más o menos. Y cinco más o menos. Entonces los vi y de los 15 fomes había unas historias. Ahora cualquiera puede ser estandaperos. Sí, salen unos, algunos. Pero yo creo que ha sido muy bueno para el tema de la mofa y la burla que era parte del humor en los 70, en los 80. Porque hay chistes hoy día que sedenteros que tú no los puedes contar. Porque el género... En España igual, los humoristas se ríen de cualquier cosa, también está... Sí, también el estándar también... No, pero ahí también hay contadores de chistes. Está el comandante Lara, que es como tú, así, un chiste corto, rápido, ingenioso, y tiene muchos seguidores, el comandante Lara. Muy divertido. ¿Comandante Lara? No, después lo googleé y... Bueno. ¿Comandante Lara? El comandante Lara, un humorista extraordinario. Bueno, el chiste. ¿Comunista? No, no, de extremo centro, querido. Ah, el chiste es comunista. Yo soy de extremo centro. ¿Dijo comunista o no? No, no, no. Andaluz. Andaluz. No, yo soy de extremo centro, ya me aburrí de lo todo, huevones de la izquierda. Te lo voy a copiar esa. Ahora, para nosotros, nuestra escuela, que somos de la generación antigua, por ejemplo, yo me estoy aprendiendo para el show que tengo para el miércoles, tengo 19 páginas, el texto, que me lo estoy aprendiendo de memoria. ¿Cómo lo aprendí de memoria? Sí, ahí estoy estudiando, porque estoy acostumbrado a la antigua. ¿Será como las letras de las canciones, Álvaro, que tú tenías un CD? Esa es la gran diferencia del actor cómico, como el Coco, tú voy a ir a las funciones, la hace de principio a fin, igual, los mismos acentos, los mismos silencios. Y el otro, no sé, como el humorista, yo... El chiste corto que le llaman a ti. Yo sé cómo voy a empezar y cómo voy a terminar, pero ahí en el medio me voy diciendo... Lo que pasa es que... Pero aprendes de memoria... Claro, tengo un guión sobre un guión base, que de ahí puedo salir e improvisar y contar chistes, pero vuelvo al guión con un tema. Vais con una línea. Con una línea, y esa es la línea que yo... Que tenís que tenerla, porque si no te puedo ir a la cresta, vayamos. Porque aquí el Abuelescente, yo termino el show con Pinochet, de cantante urbano. Entonces va todo hilado hasta la presentación de Pinochet. ¿Con cuánto aquí está? TataColores. Todavía no sabemos en qué parte de Calera, ahí lo averiguo en dónde es el show. Ah, en la revés social. No, sí, aquí está. Y esto es el miércoles nomás, un puro día. No, es miércoles y el 19 estoy en el Cine Arte de Viña. Oh, qué bueno, en pleno centro. En pleno centro y 19 de enero. Estoy con Pablito Iglesias. Ah, sí, sí, Pablito Iglesias. Miércoles 19 no es. Yo lo tengo. O sea, es viernes 19. Viernes 19, no, por ahí te estoy creyendo. Ya. Vamos, para que la gente sepa dónde se me mandaste esa información. Yo la tengo. Yo la tengo. Acá está. La Terraza 315, Calera. Abuelescente. Ya. A las 21 horas, miércoles 10 de enero. Y acá tengo el 19 en el Cine Arte. Después me voy a actuar a Bahía Inglesa. Bonito. Bonito. Ahí están mis amigos. Ahí hay calzón pileta para tirarte un guatazo. Sí, un callalotazo. Sí, este callalote. Hay gente que pregunta y en Santiago no hay ninguna posibilidad. En Santiago todavía nada, porque como estoy viviendo en la quinta región, tengo que ir. ¿Viste que hay un par de meses? Sí, yo creo que me regreso en marzo. Te querés saltar el frío también. Sí, claro. Y después me vengo en el año porque estoy preparando otra rutina que se llama Fono Sapiens. ¿Cómo así es dos cosas al mismo tiempo? Pablo, ¿entré esto en la memoria? Es que el abuelescente es una rutina de emergencia para salvar el verano y Fono Sapien, con ese espectáculo quiero entrar en España y acá. Fono Sapien. Fono Sapien, que voy a hacer humor en relación a este parato porque esto nos cambió la vida a todos y hoy día el teléfono se transformó en una extensión más de nuestro cuerpo. Sí, entonces voy a hablar de la fonofobia de esta nueva enfermedad del siglo XXI porque hoy día tenemos pánico a quedarte desconectado porque cuando se te pierde el celular tiene todo un rollo y personal porque me quedé desconectado. Ni el psiquiatra, el mejor psiquiatra te ayuda a la angustia cuando se te pierde porque el horror de estar desconectado es salvaje. Entonces, todo el rollo emocional que... Vaya a armar un cuantay de hecho de miedo. Oye, para que la gente sepa, mira, el miércoles está ahí en la calera 100 entradas liberadas dice, pero día del evento ya 5 lucas VIP y 10 lucas ah, 10 lucas VIP la entrada VIP y hay un teléfono súper largo y las terrazas 315 calera y lo otro y con el con el Pablo Iglesias el 19 de enero entra a través de Pathline Pablo Iglesias Pablo Iglesias es bien ingenioso no, ya está bien hay gallos que eran muy había uno que era bien simpático también y al programa de nosotros uno flaco más joven ¿cómo se puede llamar? ¿ah? Sipsup ¿sipsup? ¿qué se hizo Sipsup? Él vive en Concepción y trabaja harto sí, trabaja harto pero bien simpático Sipsup está bien pero yo no lo veo desde que terminó mi programa y hace charlas motivacionales y es bien sí además la zona penquista tiene su tiene un parecido camino mira tenés que sumar a los 300 no sé cuánto que tenés tú stand-up pero todos los de Morandé con compañía todos todos elén el toto la María José Quiro buen lote buen lote no porque en esa época cuando con todo este todavía estábamos con el programa sí, claro no, buen lote y dale y dale y dale no sé si el Tito Troncoso estará haciendo stand-up también oye, Martita ¿y tu idea es cada año venir en esta época o porque ahora tenés que devolverte todavía en marzo o abril claro qué rico y llegáis allá sí, ahora estoy agendando el Fono Sapien que lo voy a dejar agendado con empresas para dejarlo ofrecido la empresa para su aniversario para sus eventos anuales porque este montaje es súper complejo es como a ver es como lo que hizo Cramer en la Teletón que hizo un show con mucha pantalla claro hizo un show con una producción tecnológica de primera ah, este incluye tecnología claro acá yo voy a salir yo voy a comunicar con el público a través del teléfono porque voy a tener un teléfono gigante una pantalla en forma de teléfono entonces yo voy a salir a voy a adelantar voy a salir al show y decir qué rico qué gusto estar con ustedes y no estar con ustedes y ahí me voy a conectar con el público a través solo del teléfono de repente voy a mirar al público porque igual tú donde vas está todo el mundo así entonces todo lo que me llegue a mi teléfono lo va a ver en la pantalla el público en un fono gigante está buena la idea entonces todo todo lo que me llegue al whatsapp lo va a ver todo el público y voy a tener un cúdico QR a la entrada del espectáculo oye, ¿cómo voy a filtrar que no te manden bueno, ahí tengo que filtrar en directo es que eso va a ser ah, pero no tenés no voy a tener un cúdico QR yo pensé que era que que lo que te iba a llegar era Marta el show para el bebé digamos no, no, no el cúdico QR y me mande mensajes desde el público ah, qué bueno para yo dialogar no podía para que te llegue que parte la de tu madre no, no podés claro, entonces un guay que me está viendo me manda un mensaje y me pongo a chatear con el guay en directo es que este es kamikaze ¿me acuerdas? no, pero es que está bien ser kamikaze pero ahí ya tenés que ser otra palabra tú pasaste la historia de televisión con la patada en la raja cuando te fuiste a meter en la marcha esa hueá está en la historia de la tradición chilena sí, claro, claro fue el tío Pinochet en una marcha en una protesta y saliste a arrancar esa hueá es muy buena después lo usaste en el festival de viñas sí, eso fue fui a protestar porque había estaba censurado hice un humor con Pinochet detenido en Londres y no me dio pega a nadie entonces cuando se inició el juicio de Pinochet en Chile me despierto esa mañana y veo la CNN Internacional un despacho desde Chile en directo se inicia el juicio de Pinochet en Chile y veo que había prensa de todo el mundo y dijo aquí está voy a decir que en Chile no hay libertad de expresión gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle de Lalito Junior gobierno de Lalo y hijo Lalo Junior Lalo Junior Martita soy el número uno soy chistoso Martita ¿cuándo fue la última vez que fuiste al festival de viñas que hiciste esa rutina detrás del podio de la mujer y los hombres que fue muy buena y ahí te pasaste por él y pasaste por todos los presidentes claro claro es que sí porque era siempre amable el hombre y tenía hasta cosas de darle la mano a todo el mundo era muy buena en la medida de lo posible porque esa era su frase este es un gobierno en la medida de las botines y Lagos tenía una que también tenía una frase muy pega empezaron a llegar los mails Lagos tenía una que decía ya me voy a acordar ¿qué? una frase que tenía Lagos acá ah estamos 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 haciendo trabajando en eso estamos aquí la Michelle claro que duda cabe pero que duda cabe yo quiero decirle dos cosas muy claras al país estamos trabajando en aquello para solucionar esto otro que duda cabe que duda cabe que duda cabe oye Piñero porque además tenía una cosa así sí sí yo creo que mi Piñero te diste a haber hecho un picnic con Piñero no nunca lo pude imitar por el tono no me daba el tono no me daba claro que tengo un tono bajo el super imitable Piñero sí pero no me daba había uno que lo imitaba muy bien el Pipo el Papo el Papo el Papo vivía en el Primo Amigo sí el Papo Dintras ojo no jefe después salía otro disfrazado no sé ojo no jefe no sé por qué me hacían me hacían recagar por ser mujer no la imitar una vez intenté imitarla pero parecía travesti y era ¿qué país de trans? esa es la cuestión que no entendía digo que soy un trans porque habita en mi cuerpo un adolescente del 2024 que tengo una contradicción tremenda con este adolescente entonces voy a hacer una ironía como a la hija ahora que nosotros estamos en otra realidad otro un país nuevo un país nuevo entonces voy a ironizar mucho con eso para lograr entender a estos jóvenes de ahora bueno mi humor también es trans porque es transversal sí muy trans no trans Santiago porque yo soy más rápido pero transversal claro oye y aparte de estos dos ocho que te vaya a sacar el jugo de aquí hasta que claro y después vuelvo a ser ¿la ingresa es el último o no? no, no, no tengo tengo amenazas con ahora para febrero hoy día tengo una reunión con el alcalde de Talagante venga exacto y casino y casino el casino Copiapó estoy ahora concretando la fecha Antay el Antay claro pero yo mi fuerte este es el Fono Sapien que es el espectáculo Filete porque con ese espectáculo lo quiero hacer en España y en España ya tengo una sala para llegar allá a Jala claro porque como el tema del teléfono es universal y allá cuando donde está este este muchacho la gente es es muy distinta al resto de los españoles es una es una raza como gozadora el andaluz tiene tiene el español es bueno pero toda es que toda la provincia ya sea Cádiz Sevilla Granada Málaga Granada todo lo que es aparte de arriba Córdoba arriba es muy muy linda y como muy relajada los tipos siempre han sido como del mar a mí me encanta ir para allá son buenos para la talla sobre todo los caditanos Cádiz es una ciudad maravillosa Cádiz es una ciudad alegre todo el mundo bueno para el batallo bueno para el humor uno ha tenido la experiencia de actuar en otros lados igual para chilenos y latinos yo siempre pregunto una vez fui a Perú hay algunos términos que tengan otro significado a los que usamos nosotros y yo no voy a decir pues nada del mundo cabrón menos cabrón chicos para nosotros son los niños allá en Perú son los gays hay palabras nuestras que allá tengan que te miran feo córrete 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 es es masturbarse no 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 córrete es yacular claro el clima del orgasmo córrete córrete se corrió córrete aquí no el hombre se está corriendo que se está corriendo ya calla ya está ya está ya está entendido la polla también la polla eso ha sido toda la vez la polla claro eso es muy divertido también porque yo les muestro fotos de la polla chilena de beneficencia y no lo pueden creer pero chilena y de beneficencia claro claro de hecho siempre lo uso para los españoles mira esto tenemos en Chile nosotros porque allá España es un país muy ludópata entonces las loterías son una cantidad de premios está el eurito por un eurito está el millón de euros los jueves el viernes están los dos millones de euros todo el mundo juega ahí bueno entonces va el 19 19 en el cine arte cine arte 10 la calera 19 en el cine arte en viña en febrero voy al plateado que restaurant muy pirulito ahí en la inglesa voy a hacer una una función VIP en realidad hay todos mis amigos de la infancia a verme importan piojentos claro claro VIP y Santiago y Santiago por esta fecha nada hace mucho calor es que el verano Santiago fuera un poco pero está el teatro a mil Santiago se mueve ahora yo estoy yo encuentro abrigado Santiago no lo encuentro caluroso porque vengo de los calores de Andalucía entonces encuentro abrigado es Santiago está abrigadito está abrigadito no camináis no te puedo creer que se nos pasó el tiempo conoces Sante Petri Sante no listo nosotros nos despedimos no si ya me despedí ya por el sur ya me despedí pero sigue sigue para los jeres de la frontera ya nos despedimos ya perfecto al conde al fondo